Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para poolfinanzas.com, un blog dedicado a la capacitación de traders en el mercado de tax a través de precio y volumen. Recuerden que ya está abierta la inscripción para lo que es el curso tanto de teoría como el aula práctica. El aula práctica comienza el 7 de mayo y cualquiera que necesite información puede venir a poolfinanzas.com, venir a la parte de nuestros cursos y acá tienen absolutamente toda la información con precios, formas de pago, promociones que hay también, horarios y demás. Recuerden también que me pueden seguir en twitter y en facebook como arroba poolfinanzas. Y si quieren recibir información o actualizaciones de los vídeos darle suscribirse a mi canal de youtube, no cuesta nada y van a recibir todas las actualizaciones de los vídeos que vamos haciendo diariamente. Bien, hoy 20 de abril tenemos la sesión europea del DAX. Hoy una sesión que estuvo un poco, dio alguna oportunidad, pero había que tener mucho cuidado. Mañana tenemos tasas de interés de la zona euro, creo que podemos llegar a tener un poco de volatilidad luego de las 9 y media de la mañana. Y en la sesión europea de mañana tenemos que estar muy atentos porque si tenemos alguna oportunidad, yo creo que va a ser alguna muy puntual y nada más. Justamente esperando a las tasas de interés y a Draghi. Hoy el DAX arrancó con un gap bajista, después un rally alcista muy pero muy grande que tuvimos desde ayer, superando la zona de 10.100 por suerte con mucha intención y volumen. Hoy arrancó con un gap bajista, ayer cerró en los 10.400, hoy arrancó en los 10.340. Era lógico una corrección y después tímidamente fue a cerrar el gap y a tocar el máximo del día de ayer. Pensé que 10.408 fue el máximo del día de ayer. Lo tocó con volumen y después terminó bajando. En lo que fue la sesión, en el inicio de la sesión europea salió algo de volumen en esta zona, pero posteriormente en gráficos más chicos, en 30 segundos podíamos ver como en realidad eran posibles ventas acá que lo frenaban el precio. El precio retrocedió un poco más de lo deseado con algo de volumen. Un nuevo retroceso a testear la zona anterior, no pudo superarla. Acá salió un poco de volumen nuevamente y acá hice una operación después de este retroceso en el quiebre. Entré en este retroceso acá, entre cortos y la verdad que me di cuenta rápido que había cometido un error y que me podía salir caro así que decidí cerrar la operación en cero. Sin pérdidas ni ganancias y esperar alguna otra oportunidad. Por ahí decíamos justamente en el aula que la confianza de por ahí venir en una racha muy buena positiva te da la confianza por ir a operar cosas que no tenés que operar. Esta fue una de ellas, me di cuenta rápido y cerré la operación en cero. Después el precio se dio vuelta nuevamente con algo de volumen pero sin demasiada intención. Acá vuelve a salir volumen en la zona de máximos con lo cual no había nada para hacer. Acá tenemos un nuevo quiebre de la zona anterior con intención y le faltaba algo de volumen. Sin embargo acá algunos de los alumnos pudieron operar largos en este retroceso a zona de precio y volumen anterior. Estos bloques en la zona de 360 y pudieron sacar unos 9 puntos si no me equivoco. Así que muy bien por ello, bien operado a favor de la tendencia como hay que hacer. Después el lag simplemente se quedó prácticamente sin volumen, sin demasiada intención. Simplemente completó el gap en esta zona acá, retrocedió y volvió a tocar el máximo del día de ayer para nuevamente caer. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Una operación en cero, una semana muy tranquila por ahora. Vamos a ver si a partir de mañana se activa un poco más y vamos a ver con qué nos encontramos. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Adiós.